hola a todos en este momento voy a intentar a través de este vídeo explicar a todos y todas cómo podemos hacer después de fotografiar una imagen una imagen que hemos creado un cuadro una ilustración o un dibujo cómo podemos hacer para publicarla en photoshop o incluso imprimirla si queremos hacer alguna reproducción vamos allá una vez hechas las fotos siempre nos ocurrirá que nos queda unos un fondo indeseable como pueden ser el caballete donde lo hemos hecho la mesa entonces atrás siempre se verán cositas como podéis ver pues el armario ropero y todo esto pues que vamos a intentar evitarlo y crear una imagen para ser publicada para ello estamos utilizando el programa photoshop todo lo conocéis se puede descargar gratis hacer una prueba con él y después y eso pues se compra o incluso se pide a alguien a lo mejor hasta no lo dan muy bien una vez hechas estas fotos como estáis viendo de un cuadro cualquiera en este caso un paisajito pues vamos a elegir una de ellas yo he hecho varias fotos orientadas al sol de alguna forma algunas están más laterales y otras están más más cara al sol uy perdón más más centradas al sol entonces vamos a intentar elegir una de ellas como podría ser digamos pues esta misma esta parece bonita vamos a descartar las demás y ya tenemos nuestra imagen aquí elegida que es ésta aquí la tenemos lógicamente esta imagen sobra por todos los lados y lo que vamos a intentar es hacer redimensionar la arreglarla ubicarla y ponerla bonita bien photoshop es una herramienta que se utiliza para editar imágenes para transformarlas y es un laboratorio líder en tratamiento de imagen yo he cogido la el photoshop que es una versión que es el cs3 viene en español y vamos a empezar nosotros hemos trabajado una hemos hecho una fotografía y lo que vamos a intentar es coger una herramienta de selección está aquí esta herramienta de selección la vemos aquí para intentar abarcar con ella arrastrar encima desde luego que muchos me podrán sugerir otras ideas pero bueno yo este es el método estándar que utilizo que seguramente sea mejorable muy bien hemos hecho una selección alrededor de toda esta imagen y vamos a intentar recortarla donde podemos recortarla en el menú imagen la recortamos nos sigue sobrando como es lógico una parte aquí que no es deseable y vamos a intentar hacerlo bien nuestra primera tarea va a ser medir esta imagen real el lienzo en mi caso eso era un lien un lienzo de 23 por 29 centímetros cuando nosotros hacemos una fotografía digital nos encontramos que siempre en la imagen la hemos hecho siempre aparece a una resolución que son 72 píxeles por pulgada y una imagen que es enorme 79 centímetros por 96 no es nuestro caso nuestro caso es una imagen que mide como hemos dicho 23 por 29 centímetros verdad bien aquí tenemos en este parámetro cómo podemos cambiar la resolución de una imagen y cómo podemos cambiar el tamaño vamos a unir lo que son las resoluciones con los tamaños vamos a intentar desactivar esta opción y ahora vamos a aplicar el tamaño de imagen que nosotros es deseable nuestra imagen era de 23 centímetros y aquí nos queda un poquito más cortita pero no importa porque ahora una vez que ya vemos cómo se ha ido cómo están interrelacionadas la resolución con el tamaño vamos ahora a desactivar todo de nuevo desactivamos y ponemos nuestra imagen de 23 por 29 centímetros y 247 es una resolución estupenda vamos a ponerla en 245 para que sean números reales o también lo podemos poner en 200 o siempre veremos cómo la imagen va cambiando de su tamaño y 200 es una resolución suficientemente buena pues para poder hacer unas reproducciones en plotter y como quedamos en fotografía en papel está esta resolución parece bonita 23 por 29 es nuestra imagen real era 23 por 29 centímetros y 200 píxeles por pulgada que es una resolución más que suficiente para lo que pretendemos ok bien la imagen se ha reducido y ahora lo que se trata es de reubicarla en el lienzo tal como es como haríamos vamos allá decimos seleccionamos toda la imagen en el menú selección a seleccionamos toda ahí vemos todo todo el lienzo toda la imagen seleccionada y ahora vamos a transformarla en la opción de distorsionar vamos a distorsionar esta imagen cogemos un manejador con mucho cuidadito si no tenemos mucha puntería siempre podemos utilizar la lupa para tener un poquito más de precisión y ubicamos esta imagen que no nos estorbe mucho ahí voy a reducirlo un poquito más para que nos entre bien en la pantalla la ponemos un poquito más arriba con cuidadito y con este otro manejador derecho inferior poquito así otro poquito más otro poquito más y ahí teníamos ya la imagen muy bien lo hacemos un doble clic para decir que ok y ya tenemos nuestra imagen dimensionada en el lienzo nuestra imagen real es un tamaño de imagen de 23 por 29 centímetros da lo mismo que ponga 28 o eso 29 porque da lo mismo se va a cambiar igual y ahí tenemos nuestra imagen guardada en el lienzo y eso es todo ya haremos otro vídeo explicando cómo podemos corregir un poquito la visualización de esta imagen pero eso es en el siguiente vídeo muchas gracias un saludo y adiós muy buenas hasta luego chau chau chau